Inés Navarro, vecina de Torrejón de Velasco, ha conseguido con el máximo galardón en categoría de adultos del certamen literario Premio Centro Comercial Plaza Loranca II, un cheque regalo de 500 euros en vales de compra en Plaza Loranca II, una noche de hotel en Zika Hotel Comendador en Carranque Toledo y dos pases anuales para Parque Warner Madrid y Faunia, además de un lote de libros. La obra ganadora con la que se ha alzado con el premio ha sido Bar Wolf. El segundo premio ha recaído en Lorenzo García Villa de Móstoles por la Luna de Macalux. El tercer premio ha sido para Irene Sarabia en Rech de Madrid Por solo es un pájaro. Con respecto a la categoría juvenil, la ganadora del primer premio, premioaira.com, ha sido la madrileña María Fernández Abanades por Donde Duermen las Marionetas. Y en la categoría infantil Premio Juguetos, el ganador ha sido Jesús San Juan Martín de Fuenlabrada por El vampiro sin alas. El director de Ser Madrid Sur, Florencio Torres y José Manuel Contreras del Rincón Literario, comentaban como en esta edición se ha conseguido récord de participación y también una mejora en la calidad de los relatos. Tacha Romero, del Centro de Poesía José Hierro de Getafe, hablaba también de la oportunidad de la temática elegida para esta edición. Estamos contentísimos de haber llegado 10 años. Récord de participación, efectivamente, como decías, y ya consolidado totalmente el certamen en la zona sur de Madrid con ámbito de participación nacional. Una muy buena calidad en todas las disciplinas, tanto infantil, juvenil, como de adultos, y han llegado trabajos de Pamplona, han llegado trabajos de Ciudad Real y, bueno, de la Comunidad de Madrid, prácticamente de todas las ciudades. Bueno, pues el ganador, puedo deciros que os va a sorprender, porque el relato lo sitúa perfectamente bien en una época, la descripción del personaje, la descripción de los ambientes. Es un trabajo y un escritor, yo creo, a tener en cuenta y a seguirle. Yo creo que sí, porque con la nueva afluencia de héroes vampíricos y demás, cines, series, ha podido colaborar a que la gente se anime por ese conocimiento que creen tener del género. En esta décima edición, el certamen ha rendido homenaje al 80 aniversario de la publicación en español de la novela editada en 1897 por el irlandés Bram Stoker y origen de las leyendas vampíricas. Todos los relatos ganadores y finalistas serán publicados en el digital www.sermadridsur.com. Con la cultura han colaborado los patrocinadores de este certamen, que también hablaban de la iniciativa. Pues mira, nosotros desde el año 98, que se abrió el centro comercial, en nuestro plan de marketing siempre hemos llevado unas partidas de gastos a eventos culturales. Siempre estamos haciendo eventos para niños, en cualquier evento musicales y, por qué no, también literarios, como es el certamen literario y, como he dicho siempre, es un granito más y un apoyo más a la cultura en la zona sur. Y nos encanta y seguimos haciéndolo. Y además a nosotros eso nos reporta mucho. Pues hombre, yo creo que tendrá que ver, pero también tiene que ver mucho, que ya son 10 años los que llevamos con el certamen y eso pues tiene que calar, claro. Hombre, creemos que es muy importante, ¿no?, que los niños se involucren un poquito en este tema literario, porque necesitan, pues el contra más sepan, más cultura van a tener. Y sobre todo nosotros lo que apoyamos es el ingenio, la imaginación, el siempre jugar, que nos dedicamos a ello. Entonces, creo que es lo que más apoyamos. Probablemente tenga que ver, como bien dices, la temática. Sí es verdad que se ha institucionalizado y que cada año los niños más pequeños de la casa, sobre todo, pues se animan más a participar en este tipo de iniciativas. También varios concejales y alcaldes del sur de Madrid han querido estar presentes en el fallo del certamen en el programa en directo Hoy por Hoy Madrid Sur, que se ha realizado desde el centro comercial Plaza Loranca II. La temática de vampiros ya modernizada ha influido, coincidían todos, en la participación. Y es que los vampiros están de moda. Pues seguramente los vampiros están de moda en todos los sentidos. Aparte de toda la literatura juvenil que tenemos en torno a los vampiros, también está de moda lo negro, creo. Entonces, sé que la literatura negra, y por experiencia lo decimos desde Getafe, es una literatura muy social y seguro que tiene mucho que ver. No lo sé, puede ser. También hay mucha gente que le gusta. Yo, si te soy sincero, en este caso no conozco mucho la temática porque nunca me ha llamado la atención. Pero vamos, es un género al que le puede gustar a cualquiera. Indudablemente, daros cuenta que venimos de una trayectoria donde todo lo que era la sangre y los vampiros han vendido, sobre todo porque se le da un nuevo enfoque. Lo decía cuando estuve la anterior de Tulia, cuando yo era niño, el vampiro nunca salía de día. El vampiro de capa negra y de smoking, eso ya ha desaparecido y el vampiro nuevo conecta mucho con las generaciones nuevas, puesto que va con vaqueros y con camisetas. Entonces, yo creo que eso también tiene que influir. La convocatoria ha contado con el apoyo y la colaboración de los ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto, Cienpozuelos, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas de la Sagra y San Martín de la Vega, además de otros patrocinadores, empresas de la zona sur de Madrid. Y el cartel que ilustraba el certamen literario ha vuelto a ser realizado por el ilustrador Diego Doblas.